Cornalero Cornalero, Cornalero ¿Por qué llegaste tan tarde? El reloj te denunció Y ahora van a cascarles Esos son lujos de ricos Que tú no puedes gastarte Te contaré de un valiente Fusilado allá en Chihuahua Lo sentenciaron a muerte Con la firma de Carranza Y a las seis de la mañana Al paredón lo llevaba Y tu pequeño hombrecito Que te conviertes en juez Haces tu juicio a las tres Y pusiladas al aire Después se lava las manos Dice se cumplió la ley Al repicar las campanas Fusilaron a un austriaco Música Igual es paso a argumento En un panteón de Durango Ese quizás del reloj Música La vida le iba robando Música Cuantas horas tiene un año Y cuantas tiene un sexenio Música Música De septiembre hasta diciembre Música Las cuentas pasan haciendo Música Y ahí empiezan a olvidarse Música Que son empleados del pueblo Música Cuantas horas han pasado Música Y cuantas nos quedará Música De seguro habrá un reloj Música Que nos marcará el final Música Y este tiene tanta cuerda Te tendrá que reventar Música 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 Aquí te mando, mi amor, esta carta Música Para que sepas de mi último adiós Música Se va mi vida, ya no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quito yo Música 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 A veces las letras borraras con llanto Música Es que he llorado pensando en tu amor Música Tu bien lo sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Música Música Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar Aquí en mi cuarto tengo tu retrato En donde estamos muy juntos los dos Estás tan bien que lo miro yo tanto Hasta parece que oigo mi voz Ya me despido, mi bien adorada Estoy conforme con lo que hace Dios Apenas pude escribirte esta carta Mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar Corazón, tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oigan que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya creer, vaya creer Vaya creer que andamos rogando Que andamos buscando volver a empezar Esos ojos en los que te miras Esos ojos en los que te miras Te han dicho mentiras Esos ojos en los que te miras Te han dicho mentiras Hace tiempo Hace tiempo que te envenenaron Y se marchitaron Y se marchitaron No hagas caso de lo que te digan Aunque te bendigan El pobre corazón Ay corazón Ay corazón Más vale así No mal no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí No mal no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Corazón Corazón Más si acaso no puedes Y caes en sus redes Te aconsejo Con que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Más como la paciencia Si acaba Prepara una valla Por si acaso el destino No te falla No te falla Y te pinta una raya Que no has de brindar Ay corazón Más vale así No mal no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí No mal no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Más vale así Y mi fiber No hay No hay Otra pena la borrada porque ya está reportada Sé que alguien le puso el dedo Dicen que era un comandante que ya marchó por delante Allá por Nuevo Laredo De Colombia hasta el Perú De La Paz hasta Cobaldo Y de México a Chicago Tenía artistas clandestinas Además muchos contactos La reina se está grabando Reportaron veinte aviones y transportes de cartones Y un clavito ahí en Los Andes Buenas armas y dinero Y en un laboratorio y en un barco de cannabis Setecientos veinte kilos Entre coca y heroína le encontraron a la güera Metidos en la tierra En el fondo de una cueva Allá cerquita de Argentina Recordaron veinte aviones y transportes de camiones Y un clavito ahí en Los Andes Buenas armas y dinero También un laboratorio y hasta un barco de cannabis ¡Suscríbete! Buenas tardes en Los Andes Con un dolor muy profundo Ya se murió un gran amigo Lo apreciaba todo mundo Felipe Rivera Vargas Era de victoria oriundo Era un 28 de enero Miércoles de madrugada Año del 81 Cuando nadie lo esperaba A su primo por desgracia Su arma se le disparaba Lo mismo que con su padre Él corrió la misma suerte Truncaron sus ilusiones Con tan repentinas muertes Porque los dos perecieron En terribles accidentes Nadie lo podía creer La noticia tan fatal Que Felipe se encontraba Muy grave en el hospital Y a pesar de los esfuerzos No lo pudieron salvar Con un balazo en el cráneo Era imposible salvarlo Era imposible salvarlo Sus gentes a Monterrey Pretendieron trasladarlo Más se adelantó la muerte Y no pudieron llevarlo Y no pudieron llevarlo Felipe ya está en la gloria Nadie lo podrá olvidar Una familia sentida Llega de pena y pesar Pero el cielo los bendijo Con alguien que iba a llegar Paloma, vete a Victoria Con la familia Rivera Porque un niñito ha nacido Aunque el destino no quiera También se llama Felipe Y se ha pedido a Rivera Que el destino no quiera Después de un buen pericaso El hombre salió de prisa Una conmemorativa Ocultaba en su camisa Un arma larga en su carro La mafia le daba risa Tu morangue fue la clave De la quema ya en Chihuahua De varias cargas de polvo Y de otra más en Laredo Guadalajara y Colombia Se interesaba en su cuero Luego desapareció Lo hallaron al desmuerto No tenía heridas de balas Lo mataron a tormentos Como era un americano Que hicieron muy grande El cuento Precio en Estados Unidos Si pronto buscan un chivo Para salvar a otros buenos Y quedar bien con los gringos Siga la matada Y volvemos a lo mismo En esa acción mis amigos Quedaron policías presos A varios excomandantes Se les derrumbo las casas Estaban en el negocio Que enriqueció mucho a Rafa Y como dice el refrán De la oveja descarriada No porque el lobo robó Un chivo en la madrugada Aunque volviera otra vez Se va a acabar la majada En el retén de la loma Estaban cien federales Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un muro La B7 es la consigna De agentes y de soldados Este león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Había una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo triste es que los transportes Pedrito lo regaló Le mandaron a un agente Que le pidiera dinero Entrego veinte millones Era el precio de su cuero Pero como era su muco Lo agarraron misionero Junto con seis compañeros También con dos señoritas Los llevaron a la igriera Era la última cita Ahí los agribiaron Junto con la señorita Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan Ahora estrenan Carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Usted me echó por delante Ay lo veré en la revista Usted me cortó el panal Ahora sobre la saliva Las armas no las entregó Van a quedar en el cerro No me fío de los amigos Que nos deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el pueblo Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llame Pedro Avilés No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar En un pueblo llamado Camargo Dos mujeres lloran Por mi ausencia Una es la que lleva mi nombre Y la que a mí me dio la existencia Aún recuerdo esa tarde nublada Que tuve que dejar mi pueblito Mis amores quedaron llorando Yo sabía que llevaba un delito Aún recuerdo esa tarde en el río Como fiera peleé como nadie Tuve que vender cara a mi vida Tuve que vender cara a mi vida Porque yo nunca he sido cobarde Los amigos que me acompañaban Esa tarde la vida perdieron Porque esa es la ley del oficio Por querer ganar pronto el dinero De esta forma no hay dinero fácil Dos amigos bien muertos Dos amigos bien muertos cañeros Defendiendo la vida como hombres También tres federales murieron Ya aquí muertos por las calentadas En la cárcel sané mis heridas El recuerdo de los que me quieren Es lo que aún me tiene con vida Ahora aquí en el penal del arena Yo le ruego a mi Dios por mi madre Que mi esposa me siga esperando Y mis hijos recuerden tu paz Yo soy sargento Soy el sargento Rivera Y donde quiera Y donde quiera Tengo amores de a montón Hay en Río Bravo Y en Reynosa me conocen Que yo les sirvo Al quincelado batallón Yo no soy rico Pero vivo con decencia Tenme clemencia Baudelia de mi amor Y a tus hermanos Te apartaron de mi lado Ni con soldados Encuentro tu corazón Tus hermanitos Te metieron sus ideas Y te llevaron Y te llevaron Para no mirarte más Tal vez pensaron Es muy poco lo que valgo Que sirva de algo Ese modo de pensar Oye Baudelia ¿Dónde está lo que juraba? Lo que rezaba En nuestra noche de amor Tú me decías Es un cariño sincero Y yo te quiero Con esa misma pasión Te había deseado Como reina está la muerte Pero la suerte Pero la suerte Mis planes Vino a cambiar Ardo de ganas Por conocer el infierno Esos diablitos Me la tienen que pagar Yo soy sargento Del quinceavo regimiento Y yo no miento Cuando me pongo a curar Yo soy sargento Soy el sargento Ribera Si usted lo duda Pregunte a mi ingenera Las leyes Quieren matarme Y los ricos Verme preso Y no han podido agarrarme Porque de nadie Que me dejo A mi no van a asustarme Con el pétate del muerto Yo estuve preso en Laredo Por defender campesinos Les querían quitar sus tierras Pa' vendértela a los gringos Pero les pagué su bola Y me llené de enemigos Por eso fui sentenciado A pagar una condena De la cárcel de Laredo Me les jugué de la loma Les juro que solo muerto He de volver a la sombra Hoy me levantan el falso Que soy un vil pistolero Que mato robo y asalto Que de vuelta El prisionero Los cobardes miran multo Cuando los acosa el miedo Terminando este corrido Terminando este corrido Alza tu vuelo paloma Y dile a los campesinos Que ella la verdad se asoma Que les envía un saludo El propugón de la loma Que la historia